Julio Totero está con nosotros para esta segunda parte de Séptimo Día. Julio, muy buenas noches. Buenas noches. Hombre del MIT, del desarrollismo a nivel local. Y bueno, con fuerza a nivel nacional, creciendo. Pero está acá porque lo que venimos contando hace un tiempo es que se arma una nueva liga de partidos políticos. Entendemos con la minería de fondo, por lo menos así se ha contado en los diarios, en los medios, fomentando que haya minería y metalífera acá en Mendoza, pero entendemos que también con otros elementos fuertes detrás. Así que la primera pregunta es esa, que nos defina qué es lo que se constituyó hace 15 días en Mendoza. Bueno, el MIT, que es el Movimiento Integración y Desarrollo, forma parte de esta liga, de esta confederación de pequeños partidos, que en realidad somos cinco espacios políticos, que hoy hemos conformado lo que hemos dado a llamar Encuentro Federal por el Desarrollo de Mendoza. Así se llama. Así es el nombre que le hemos dado a esta organización. Y, como vos decías, uno de los focos que tiene nuestra propuesta tiene que ver con el desarrollo de la minería, pero básicamente la minería es una de las actividades que Mendoza debe potenciar. Este espacio lo que pone es el foco en la producción y en el empleo, como una de las grandes preocupaciones que hoy tiene la sociedad y creo que es una de las grandes deudas que la política hoy tiene con la sociedad, no haber podido establecer un plan de desarrollo que nos dé más oportunidades, que nos dé mejores condiciones de vida, mejores salarios. Así que ese es el foco que estamos poniendo en esta confederación, en esta liga de espacios políticos, que obviamente se ha constituido hace muy poco y que estamos trabajando en dos frentes muy claros. Uno que es lo territorial. Ya tenemos armada nuestra Junta Promotora Provincial. Estamos armando las juntas promotoras en los cuatro distritos electorales, de los cuales se van a desprender las juntas promotoras de cada departamento. Esta tarea, que de aquí a fin de año va a quedar totalmente concluida, nos va a permitir llegar con referentes a todo el territorio. Y el otro camino, que es el más importante en definitiva, tiene que ver con las propuestas, un fuerte equipo técnico que está trabajando en esto que entendemos que tiene que ser darle a Mendoza un nuevo camino para el crecimiento, para el desarrollo y para que, obviamente, tengamos el trabajo que nos merecemos, la calidad de trabajo que nos merecemos, los salarios que nos merecemos y el crecimiento sostenido que Mendoza debería volver a retomar. Pero, Julio, en ese caso, el desarrollo central que ustedes plantean, sin prurito, sin miedo, van para adelante con el tema minero, ¿no? Sí, seguro. O sea, la minería es una actividad que debe desarrollarse en su plenitud en la provincia de Mendoza, hoy con las leyes vigentes, pero en un futuro seguramente modificando las leyes que hoy restringen la actividad. Y ahí me parece que hay que poner en marcha todas las fuerzas productivas que tiene la provincia. La minería es una, pero también la energía, el petróleo, la agroindustria, el turismo, la economía, el conocimiento, los servicios, el comercio. Mendoza tiene una potencialidad muy grande, desaprovechada. Mendoza tiene una matriz productiva diversificada, pero escasa para los más de 2 millones de habitantes que tenemos hoy en la provincia. En la paleta de colores e ideológica, ¿dónde están ustedes en la oferta electoral mendocina? Nosotros hoy estamos muy vinculados al Frente Cambio a Mendoza, obviamente los frentes son electorales, hoy el Frente no existe, pero sí estamos en esa posición. La decisión de la Junta Promotora de este Encuentro Federal por el Desarrollo de Mendoza es estar dentro del Frente Cambio a Mendoza. Esa es la foto hoy, el futuro en política por ahí es un poco incierto, pero hoy estamos en esta posición. Julio, si se anima, ¿quién estuvo detrás del lobby antiminero en los últimos años? Bueno, yo creo que hay dos sectores que son el lobby antiminero. Uno es la izquierda, que no quiere el desarrollo, que no quiere las transnacionales, que no quiere la inversión de capital extranjero. Pero la izquierda hace lobby, porque lo que hace la izquierda para mí es una cosa mucho más bien explícita, salir a la calle, protestar, y concibo al lobby como algo más por debajo de la mesa. Y después hay sectores de actividad económica que le temen al ascenso de la pirámide salarial. Es decir, creo que... ¿La agroindustria local? Algún sector, sí. Algún sector de la agroindustria creo que se opone y tiene algunos resquemores de cómo impactaría el desarrollo de una actividad como la minería metalífera en los niveles salariales que hoy tiene la población. Yo creo que todo individuo necesita tener el salario que le permita llegar a fin de mes. Me parece que nadie puede restringirle esa posibilidad. Salió una nota en un diario de Catamarca hace poquito de un productor vitivinícola mencionando esto, ¿no? Cuando el periodista le dice... ¿De acá de Mendoza? No, 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 un productor vitivinícola de Catamarca. Una nota que trascendió por todos los medios donde el periodista le pregunta cuánto gana un trabajador rural y le dice 50 mil pesos. Se me van todos a la industria del litio porque el salario mínimo es 350 mil. Entonces, nadie le puede prohibir a otra persona que pueda ganar siete veces más. Va, Rosy, pero quiero hacer una porque está muy ligada. Algunos sectores de la industria local sí jugaron en contra de la minería metalífera, por lo menos. ¿En ese lobby o en ese jugar fue un juego sucio? No, yo creo que es un juego de intereses. Salen a defender sus intereses sin importarle el interés de la provincia toda. Entonces, ahí me parece que hay que terminar con esos egoímos, hay que terminar con esa negación a una actividad que seguramente después, como siempre decimos, los mineros son los mejores tomadores de vino que hoy tiene la provincia, ¿no? Y las provincias vecinas sí lo demuestran. No sé, yo conozco a otros. Hay otros que les pueden competir, seguramente. Está bien, seguramente que sí. Pero me parece que hay sectores económicos que le temen a esa escalada o a esa pirámide salarial, que me parece que cuando Mendoza, el petróleo, era una actividad mucho más importante y más relevante que la que es hoy, los niveles salariales de Mendoza eran mucho mejores. Incluso los del mismo servidor público, ¿no? De los empleados del Estado. Bueno, le pasa hoy a Neuquén. Exacto, sí, correcto. Sí, Totero, ¿cómo se conjuga, recién acaba de decir usted que están dentro de Cambia Mendoza o se enrolan dentro de Cambia Mendoza, ¿cómo se conjuga pertenecer a Cambia Mendoza y llevar esta bandera minera, si se quiere? Sobre todo teniendo en cuenta que el mismo gobernador, aunque pueda llegar a pensar como ustedes, no avaló, por ejemplo, el proyecto de zonificación minera de Juan Manuel Ojea. Sí, en realidad, nosotros estamos dialogando con la UCR, dialogando con el PRO y con todos los referentes de este espacio. Los frentes no están constituidos, se hallan a constituir seguramente... El año que viene. El año que viene, cuando estén en víspera de las elecciones. Pero hoy nos sentimos parte porque compartimos algunas miradas nacionales, compartimos la defensa de la República, de las instituciones, de la justicia. Entonces, por eso estamos dentro de este espacio y nos sentimos parte de esos espacios. Algunos de los que hoy integramos esta confederación participamos en la interna de Cambia Mendoza el año pasado. Cambia allá. En el Cambia allá. Entonces, bueno, creo que ahí nos sentimos cómodos, tenemos muy buen diálogo, tenemos relaciones con los distintos referentes de ese espacio. Ahora, lo que pretendemos es poner sobre la mesa dentro de este espacio político, y lo hemos así conversado con los principales referentes que este espacio tiene es que la actividad minera tiene que ser una actividad que se debe desarrollar en la provincia de Mendoza por el fuerte impacto que tiene sobre nuestra economía, sobre los salarios, y prueba de ello son aquellas provincias que hoy, como ha sido Jujuy, como es Salta, como es San Juan, incluso el mismo Santa Cruz, que sería de Santa Cruz si no fuera por la minería. ¿Pero entonces ustedes habrían avalado el proyecto de zonificación de Ojeda? No, no, nosotros no hemos avalado el proyecto de zonificación de Ojeda. Entendemos que hay que seguir estudiándolo, hay que seguir trabajándolo, hay que seguir discutiendo. Creo que ha sido muy importante la presentación de este proyecto, más algunos otros que están por presentarse en la legislatura, para mantener viva la discusión del tema minero que no debe caerse, porque creo que lo que falta hoy es brindar información, brindarle a la población, que es la que a veces tiene sus dudas y con razón, hay que brindarle toda esa información. Entonces, creo que el proyecto de Ojeda trae como positivo esto, no dejar que se caiga la discusión. Ponerlo en escena, que es lo que de hecho planteaban desde Malargue, seguir hablando del tema constantemente. ¿Pero usted cree que al gobierno, a este gobierno en particular y a esta conducción de Rodolfo Suárez, le ha faltado determinación con el tema minero? Sí, yo creo que el gobernador sufrió una gran frustración cuando no pudo sostener la ley 9209 que fue sancionada por una amplia mayoría en la legislatura. Seguramente hubieron errores de tipo político, de tipo comunicacional, pero creo que el gobernador es una persona que está totalmente convencida que el desarrollo de la minería en algún momento va a llegar. Él obviamente sintió esa frustración, aparte de las amenazas y todas las cosas que recibió en ese momento. Julio, ustedes están hoy dentro de Cambia Mendoza, participaron el año pasado de lo que fue la experiencia Cambia Ya. ¿Qué harían distinto el año que viene? Como espacio político, yo creo que es comunicar con otro mensaje. Es decir, yo no soy de los empresarios que solamente pretende la baja de los impuestos. A mí me parece que lo más importante no es la baja de los impuestos, que algunos son distorsivos y hay que reducirlos. Lo más importante es el aumento de la producción, el aprovechamiento de las oportunidades existentes y la generación de empleo. Después veremos qué hacemos con toda esa carga tributaria que hoy nos agobia, pero lo primero que hoy necesitan fundamentalmente las pymes es trabajo. Es decir, por más bajo que sean los impuestos, si no tenés trabajo, tampoco lo vas a pagar por bajo que sea. Por lo tanto, hoy lo que Mendoza necesita, lo que las pymes necesitan, lo que nosotros estamos planteando es que hay que poner en valor todas las fuerzas de la producción para que Mendoza vuelva a crecer, para que Mendoza vuelva a ser la provincia pujante que fue y que lo ha dejado de ser. Y muchos de los datos que vemos en los últimos tiempos nos justifican este mensaje. Mendoza tiene que volver a crecer, hay que poner todas las fuerzas de la producción en marcha y esto es lo que vamos a salir a decir distinto. Es decir, no es solo bajarme los impuestos, sino es ayudarme a producir. Julio, gracias por venir. Nos quedan muchas preguntas. Le vamos a dar a Pablo Gerardi la última de la noche. Para ubicarnos en el mapa, estamos presentando una nueva propuesta electoral, pero el MIDE es un partido nacional. ¿Tienen una ascendencia? ¿Cómo se ubican en el tablero nacional? Digo, si el año que viene van a competir con alguna propuesta en el país. ¿Y ustedes acá? Bueno, el MIDE es un partido nacional que tiene hoy personería jurídica en 15 provincias, más cuatro que se están constituyendo. Hoy el principal referente nacional es Rogelio Frigerio, que seguramente va a ser candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos y posiblemente, si se repiten los resultados de las últimas elecciones, será el próximo gobernador de Entre Ríos. Y después este espacio también tiene otros referentes, como es el caso de Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo. ¿Pichetto está en dónde, perdón? Dentro de lo que es la confederación que nosotros hemos conformado. Con el peronismo, alternativa republicana, es otro que los integra a este espacio. Muy bien, Julio, quedaron muchas preguntas, sobre todo en torno a la minería, que es un tema que está muy en boga, pero probablemente quedarán para la próxima. Le agradecemos que haya venido a visitarnos. No, gracias a ustedes. Muy amable.